La F-150 es uno de los modelos más exitosos de Ford a nivel mundial y esta vez tuve la fortuna de poner a prueba una nueva configuración de esta exitosa pick up de gran tamaño. Se trata de la versión XLT híbrida con sistema impulsión Power Boost, un vehículo mucho más eficiente en consumo de combustible, pero a la vez súper potente. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Ford F-150 en su versión XLT Full Hybrid, un vehículo que está más enfocado al trabajo y que incluso en algunos momentos se puede conducir generando cero emisiones, pero que cuenta con un potente motor que genera 430 caballos de potencia y 770 Nm de torque. A diferencia de otras versiones de la F-150 que ya conocemos de su más reciente generación, Ford apostó por una configuración más sencilla en términos de imagen exterior y equipamiento en esta versión XLT, un modelo que la marca ha denominado Full Hybrid Electric Vehicle, o sea completamente híbrida, gracias a que esta pick up de gran tamaño equipa un motor eléctrico alimentado por una batería autorecargable, permitiendo tener una conducción cero emisiones durante algunos momentos de su manejo. Más adelante, este esquema híbrido también está disponible en su versión Platinum, que es una versión mucho más lujosa. En el frente, esta versión XLT se distingue por una gran parrilla negra con dos barras cromadas y el emblema grande de Ford en la mitad, que se complementa por las luces principales halógenas, pero que son de encendido automático, además de las exploradoras. Y hay un dato, es que esta es la cuarta parrilla de la actual generación que se vende en nuestro país, de las 11 que se comercializan en Estados Unidos. Y en los costados, elementos como los espejos, las manijas o los estribos, tiene un terminado en color negro, en lugar del habitual cromo de estas camionetas americanas, el cual está destinado para las versiones más equipadas. Y dos detalles claves en esta versión son estas branquias laterales con unas salidas que de hecho son funcionales, donde se encuentra el emblema, en este caso F-150 XLT. Y en la parte de abajo vamos a encontrar el emblema Power Boost, que hace alusión a que es un vehículo full hybrid. Pero eso sí, pensando en un uso más profesional o de trabajo duro, esta versión cuenta con unos sencillos rines de 17 pulgadas, que montan unas llantas en medidas 265-70 R17, y aquí es importante mencionar que su altura con respecto al piso es de 23,9 centímetros, una cifra muy favorable al momento de rodar fuera del asfalto. Ahora, pasando a la parte posterior, los stops también son halógenos, el bumper esta vez sí es cromado, pero sencillo, y aquí hay un detalle bien interesante, y es que al abrir la compuerta, que realmente es liviana, encontramos una mesa de trabajo, recuerden que este auto está más enfocado como a ese perfil, y esto que es bien interesante, miren, hundiendo acá yo puedo sacar este escalón, con esta barra, para acceder al platón. Ya en este espacio de 1,66 metros de largo y 1,53 metros de ancho, nos da una idea del tipo de objetos que podemos llevar, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de carga es de 830 kilos. Y un dato clave es que viene con el protector bedliner de fábrica. Además, en este punto es importante mencionar algunas cosas que Ford ha diseñado para hacer de la F-150 XLT híbrida, una verdadera herramienta de uso profesional. El más interesante es el sistema ProPower Onboard, de 7.2 kilovatios de potencia, ubicado en el lado izquierdo del platón, el cual tiene seis enchufes de 120 voltios, convirtiendo a esta camioneta en un generador de energía cuando está estacionada. Así, es posible enchufar y usar una gran variedad de herramientas, incluso hasta conectar un auto eléctrico. Ahora, con respecto a sus dimensiones, no podemos olvidar que la F-150 siempre ha sido un vehículo de gran tamaño, y más en esta configuración doble cabina. Les voy a recordar las medidas de una resistente carrocería, que de largo mide 5,88 metros, el ancho es de 2,43 metros, contando los espejos, y su altura es de 1,96 metros. La distancia entre ejes es de 3,69 metros, y eso lo vamos a ver reflejado en su amplio y espacioso interior, que ya les voy a mostrar. El peso de esta versión es de 3,502 kilos, la capacidad de carga, como les contaba ahora, es de 830 kilos, la capacidad del remolque es de 750 kilos sin frenos, y de 5 toneladas con frenos. Ahora veamos el interior de esta versión XLT, que como pueden ver, pues está más enfocado al trabajo, con acabos sencillos, no tan lujosos, con plásticos duros por todo el interior del carro, pero con buenas sensaciones al tacto. La pantalla es pequeña, no es tan grande como en otras versiones, la cojinería es en tela, la llave es tipo navaja, no cuenta con botón de encendido, y la paranca de cambios, que ya no está en este lugar, está en la columna de la dirección. Pero se resaltan detalles, como por ejemplo el volante forrado en cuero, que me gusta mucho, porque este es el tacto que tenemos con el auto. Por supuesto, lo podemos regular manualmente en diferentes posiciones, y trae diferentes botones para gestionar el computador de abordo, algunas ayudas a la conducción, el control de crucero, en fin, o la central multimedia. Detrás del volante, el cuadro de instrumentos es muy grande, así como el auto, cuenta con dos relojes análogos a los lados, donde vemos las revoluciones, o el cambio en el que estamos del lado izquierdo, y el velocímetro en el derecho. Y en el centro vemos la pantalla, que es donde está el computador de abordo, de 8 pulgadas, la cual podemos modificar y ver diferentes gráficos. Aquí se proyectan datos sobre la conducción, el funcionamiento de varias asistencias, y los modos de manejo, entre otras funciones. Uno muy útil es el modo híbrido o eléctrico, para optimizar el manejo y mejorar el consumo de esta F-150. Ahora, con respecto al tablero, en general viene con detalles bien interesantes. En la parte superior hay un espacio donde llevar algunas cosas. Cuenta con esta guantera oculta, que se abre desde este lugar. La guantera de abajo, pues que es más o menos grande. La pantalla se ve pequeña para este tamaño de auto, la versión Platinum es mucho más grande, pero cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y es la versión SIM 4.0. Y desde esta pantalla, se controla todo el sistema multimedia, y se complementa con un sistema de sonido de 8 parlantes, con su woofer, que suena muy bien para su perfil. Además, como es usual en Ford, cuenta con botones de acceso rápido para algunas funciones, y más abajo están los botones o perillas, para activar el climatizador de dos zonas, que es muy fácil de usar. Aquí hay un detalle bien interesante, es que en la parte superior, hay un botón para activar la cámara, que es de 360 grados. Miren, si yo me acerco al auto, me salen todas las funciones. O si me acerco a este lugar, puedo ver el auto de adelante, de atrás, incluso cuando está enganchado el trailer, o ver el platón. En fin, la verdad es que es muy útil, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de este auto. Y en este lado, vamos a encontrar la perilla, para activar todas las funciones del trailer, cuando conectamos un remolque. Más abajo está la perilla, para accionar todo el sistema de 4x4, 2H, 4H y 4L. Más adelante les cuento, acerca de las funciones. Y del lado derecho, está la toma de 120, y este es un bombillito, que nos alerta si tenemos algún imprevisto. En este lugar, hay un gran espacio, donde podemos llevar el celular. De hecho, ahí están los dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Más espacios, donde llevar cosas. Dos espacios, para poner botellas, y una muy buena guantera, central, que sirve a apoyar brazos, pues está forrada en cuero. Al interior, también hay espacios, donde llevar cosas. Las monedas, con diferentes tamaños, el lugar es gigante, pero no es una hielera, o heladera, o nevera. Pero aquí hay un detalle bien interesante, es que miren, la llave tipo navaja, yo la puedo meter en este lugar, y cerrar, para que nadie pueda tener acceso, a algunas cosas que yo deje en ese lugar. ¿Qué más trae esta camioneta? Un lugar donde llevar las gafas, y la cojinería, que es en tela, pues esta versión XLT, que es la más sencilla, viene forrada en tela, pero ofrece muy buen confort, una muy buena posición. De hecho, los espejos son gigantes, la verdad, y la visual en todo sentido, es muy muy buena. La silla del pasajero, pues es de ajuste manual, la del conductor, es semi eléctrica. Eso pues es algo de confort, que ofrece este auto. Y todo esto que les he mostrado, se complementa pues, con la útil función, de las cámaras de visión, de 360 grados, con sensores de reversa, que les mostré anteriormente, el freno de parqueo electrónico, con auto hold, los vidrios son eléctricos, el del conductor, es de one touch, o un solo toque, y espejo retrovisor electrocromático, entre otros accesorios. Y pasando a la parte trasera, miren este detalle tan interesante. Yo puedo subir la silla, dejarla ahí, y aquí debajo, pues voy a encontrar muy buen espacio, donde apoyar, por ejemplo, el kit de carretera, herramientas, en fin, de hecho, esto yo lo puedo doblar, para llevar objetos largos, en este lugar. Además, el piso es completamente plano, entonces es muy útil, para llevar cosas, en este espacio. Ya si yo ingreso al auto, miren, les voy a mostrar, el espacio, tan impresionante, miren mi posición de manejo, miren las rodillas, una cuarta, los pies, y la cabeza, bueno, esto acá es gigante, realmente, como les contaba, el piso es completamente plano, trae rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios, lugares donde llevar botellas, aquí hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, una toma de 120, en fin, realmente, este auto es muy, pero muy práctico. Y con respecto al equipamiento en seguridad, esta versión XLT Full Hybrid, cuenta con 6 airbags, frenos ABS con EVD, control de tracción y estabilidad, advanced track, control antivuelco, control de manejo en curvas, asistente de arranque en pendientes, anclaje slats, para ajustar las sillas de los niños, sensor de presión de las llantas, y diversas funciones, que hacen más segura y precisa la conducción, cuando se engancha un remolque, como les mostré anteriormente. Pero además, esta versión cuenta también con algunas hadas o ayudas a la conducción, como el frenado autónomo de emergencia, asistente de colisión con detector de peatones, sistema de monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado con cobertura de trailer, asistencia de permanencia en el carril, detector de fatiga, luces altas automáticas, cámara de visión trasera con asistencia dinámica de enganche, asistente de frenado en reversa, y sistema de frenado post-colisión. Ahora sí, hablemos de lo más interesante, en la Ford F-150 XLT Full Hybrid. ¿Por qué? Al interior, debajo del capó, pues vamos a encontrar un esquema motriz llamado Power Boost, que se compone de un motor turbo de 3.5 litros, Eco Boost, el cual genera 394 caballos de potencia y 667 Nm de torque. A este motor V6 se le suma un motor eléctrico añadido a la transmisión, que produce 44 caballos de potencia y 300 Nm de torque, alimentado por una batería de 1.5 kWh de capacidad. El resultado combinado son 430 caballos de potencia y un impresionante torque de 770 Nm. Números similares a la poderosa F-150 Raptor. Y al ser un sistema híbrido auto recargable, no hay necesidad de enchufar la batería para recargarla, ya que recupera la energía mediante la frenada, desaceleraciones u otros recursos. Todo esto va conectado a una caja automática de 10 cambios y un sistema de tracción 4x4 conectable con bajo. Ahora les voy a mostrar la aceleración de esta impresionante máquina, para eso verifico que esté en modo deportivo. Voy a fondo, 2000. Literalmente sale disparada y muy rápidamente ya estamos en 100 km por hora. La verdad es que es impresionante. Recuerden que este motor es casi igual de poderoso que su hermana la F-150 Raptor, pero con la ventaja que también es supremamente eficiente. Realmente es una máquina que ofrece lo mejor de dos mundos. Y no solo es muy poderosa, sino que también además tiene diferentes modos de manejo. Ahí ya pudimos ver el modo Sport. Hay otros modos como, por ejemplo, el Eco. También tiene el modo Trailer o Remolque, que ese es supremamente eficiente. De hecho, aquí está la perilla para activar todas esas funciones, lo mismo que esta parte de acá. Y hay otros modos de manejo ya más enfocados al 4x4. Además está el modo de manejo normal. Ahí generalmente el auto tiene tracción en las dos ruedas traseras. Y hay otros modos de manejo. Ya 4x4 como son el modo resbaladizo, que cambia automáticamente al 4H. Eso lo podemos hacer incluso andando. Nieve, arena profunda. Y lodo surcos. Ahí se empieza a activar ya todo el sistema de 4x4, porque además tenemos el 4Low o el bajo. E incluso este auto tiene bloqueo diferencial trasero. Eso es para usarlo en situaciones mucho más complejas fuera del asfalto. Voy a volver al modo normal. Ahí está. Y les voy a explicar. Ahí está. Cambio en proceso del 4x4. Ya se volvió a 2H. ¿Cómo funciona el sistema híbrido? Pues que es muy sencillo. Realmente no tenemos que hacer absolutamente nada. Él lo hace todo automáticamente. De hecho, aquí en la pantalla yo puedo ver. Flujo de la energía. Lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, se acelero. Digamos que se prende el motor a combustión. Si freno, se regenera la batería y se carga. Si voy, digamos, en modo vela, estoy funcionando el auto en modo eléctrico. Entonces, en el auto hay muchos momentos en los que el auto no gasta consumo de combustible, sino que está en modo 100% eléctrico. Y eso hace que mejore muchísimo la eficiencia de la tanqueada, que de hecho es de 30.8 galones es importante tenerlo en cuenta. Y, pues, por supuesto, al ser un motor 3.5 litros turbo, pues hay que tanquearlo con gasolina extra. Pero es supremamente eficiente. O sea, podemos llegar a tener números de 60, 70 kilómetros por galón o puede ser inferior. Por eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Y esta versión XRT, a diferencia de otras versiones de la F-150, pues, como les mostraba ahora, la palanca de cambios está aquí en la columna de la dirección. Desde aquí yo lo pongo en parqueo, drive, reversa, en fin. Y además tengo la opción de manejarlo manualmente, simplemente hundiendo este botón. Ahí se pasa a manual. Y con estos dos botones de más y menos, pues hago los cambios. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, 8, 7, 6, 5. Entonces, puedo tener como una conducción personalizada. Bueno, realmente, pues, no sé qué tan funcional sea, pero, pues bueno, ahora personas que quieran mantener el cambio por medio de la palanca. Voy a bajarlo hundido y ahí vuelvo a drive. En conclusión, y gracias a la fuerza que tiene esta super camioneta, pues resulta ser un vehículo bastante suave y conducido. La verdad es que la suspensión es muy confortable. Y fácilmente, pues, nos olvidamos de su peso, tamaño y dimensiones. De hecho, pues es bastante maniobrable en cartera. Aunque la falta de peso en el platón, en algunas veces, cuando va sin carga, pues hay que tener en cuenta que hay que tener precaución a alta velocidad. De todas formas, pues cuenta igual con los eficientes frenos de disco en las cuatro ruedas. Y como es de esperarse, pues en la ciudad o en espacios estrechos, hay que tener cuidado a la hora de parquearla, en fin. Es un auto superante largo y muy ancho. Aunque hay un dato interesante, es que la dirección desde asistencia eléctrica. Y eso ayuda a guiarla con mucha precisión. Y un punto clave es que la suspensión resulta ser bastante aplomada. Y eso hace que, pues, este auto sea muy cómodo, sobre todo en viajes largos. Y tal vez para algunos, esta pickup puede tener un aspecto algo simple y le pueden faltar algunos lujos, pero es algo que va acorde con su enfoque para uso profesional. Recuerden que el perfil es más de trabajo. A cambio, pues, su desempeño, los eficientes consumos, su andar muy confortable y las funcionalidades que ofrece, pues hace que sea una interesante opción para quien busca un vehículo muy versátil en muchas situaciones. Si les llamó la atención, esta nueva Ford F-150 XRT Full Hybrid ya está disponible en nuestro país en cuatro colores diferentes, gris carbón, plata puro, blanco oxford y rojo metálico como este que tuve a prueba. Con la llegada de la Ford F-150 híbrida, inicialmente en esta versión XLT, la marca sigue ampliando su portafolio de vehículos electrificados en nuestro país. Un modelo muy interesante por donde se mide. Ahora, si quieren llevarse este juguete de trabajo a casa, deberán desembolsar $299.990.000, que es el precio a la hora de publicar este video. Tal vez un poco alto, pero que justifica por sus prestaciones, la eficiencia en el consumo de combustible y, por supuesto, el potente motor que equipa. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Ford F-150 Full Hybrid en esta versión XLT? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!